Bajé de Pinterest este Jeep y la idea es modelarlo con una distancia aproximada de 400 milímetros de arista de extremo a extremo y las otras medidas van a ser a proporción. Ignoro cómo es la parte frontal de este vehículo, ya se podría saber cómo está estructurado, entonces la idea vamos a empezar un proyecto desde cero, nuevamente en este caso nos vamos a ir a Joguetes, un New Folder y aquí vamos a colocar un Jeep. Sobre esta carpeta la vamos a abrir y obviamente todo lo que vayamos construyendo va a ir en ese en ese folder. Entonces lo primero vamos a crear un nuevo componente. Este componente va a ser llamado rueda. Vamos a trabajar con la distancia entre ambas. Vamos a un sketch. Lo vamos a dibujar de vista lateral, o sea derecha. Voy a dibujar en este plano y acá voy a trazar primero una línea o voy a dibujar primero un cubo, un rectángulo perdón, que va a tener la dimensión de 400 milímetros. Y aquí voy a colocar los mismos 400 milímetros para tener el espacio donde se va a contener o donde va a estar la geometría de este vehículo. Ahora, yo sé que este rectángulo lo voy a trabajar con línea constructiva porque solamente va a servir de referencia para obviamente poder colocar aquí los otros componentes. Lo más fácil acá es que teniendo la distancia entre ruedas, lo otro sale casi por defecto. Entonces, acá por ejemplo, yo sé que aquí está el parachoque delantero que está acá, tendría que estar en esta posición. ¿No es cierto? A la parte trasera, entonces la rueda tendría que estar por acá, a esta distancia, un diámetro aproximadamente por acá y otro por acá. Bueno, entonces, acá yo trazo una rueda. Ahí ya la rueda es demasiado grande porque si la iguala acá, la distancia es muy corta. Entonces, acotamos la rueda. Son 134 milímetros, que es mucho. Probemos con 100, a ver qué pasa. También es demasiado grande. 80. Podría ser 80. Si yo coloco la otra acá, la línea L, entonces una L1, traza acá. Esta línea va a ser constructiva. Entonces, por acá. Dejemos la 80, entonces otra circunferencia por acá. 80. Ok. Esta circunferencia, la segunda, nosotros deberíamos moverla algo por ahí. Tratando de mantener esta proporción o distancia. Ahora, acá voy a acotar esta distancia. Vamos a hacer un ok. Vamos a hacer una cota acá. 245 milímetros. Perfecto. 245 milímetros. Estamos todavía entre los 400 milímetros. Entonces, la segunda circunferencia está a 245 milímetros de diámetro. Y la vamos a transformar en constructiva. Entonces, vamos a trabajar con una rueda solamente. Y ya sabemos que la distancia, y que es importante anotar esto. Yo lo voy a anotar en un papel. Que la distancia entre centros de ruedas son 245 milímetros. En este caso. Entonces, 245 milímetros. Y el diámetro son 80 milímetros. Eso es lo que importa. Lo otro ya podemos borrar porque sale por proporción. Entonces, esto lo suprimimos. Esta rueda también. Esto también lo voy a suprimir. Ya no me sirve mucho. Yo es igual. Ahora, recién trabajo la rueda desde un centro. Que son de 80. La vamos a extruir. Y aquí vamos con el primer detalle. Que la proporción yo creo que sería algo así. Unos 35. Más o menos como esto. Y le damos un OK. Activo el color cíclico que está acá. ¿No es cierto? Y ahí tendríamos la rueda. Voy a activar el layout grid. ¿No es cierto? Para poder posicionarme sobre el espacio solamente. Ahora, yo siempre digo que la primera pieza es la que va a estar fija el espacio. Ya que esto es una serie de, obviamente, varios componentes. Que forman un todo que es un ensamble. Y que obviamente es el objeto. Y eso está correcto. Entonces, lo primero voy a fijar. Aunque yo, si yo empiezo a trabajar con otros componentes. Obviamente, esta rueda tiene que girar en su eje. En conjunto con la otra rueda. Lo más probable es que el capó sea fijo. Y yo después destrabe esta cosa que está fija. Este objeto. Entonces, uno puede elegir qué pieza va primero. Independiente como la diseña. Primero, segundo, tercero. Da lo mismo. Lo importante es que la rueda en este instante la voy a dejar fija. Para efectos solamente de la construcción. Bueno, acá abajo hay una, yo creo que hay una gran pieza. Que actúo a modo de chasis o de base. Pero acá vamos a hacer una perforación. Estoy sobre la rueda porque ya la tengo activada ahí. Entonces, selecciono una cara. Clicita C. Y acá voy a trabajar. Yo creo que vamos a trabajar con un tarugo de unos 10 milímetros. Que los venden aquí en el mercado nacional, acá en Chile. Que también se conoce como un palo maquetero. Muchos arquitectos hacen sus maquetas con ese elemento. Ahí tengo una perforación. Obviamente, tiene una especie ahí de semicircunferencia o semisfera. ¿No es cierto? Que está un poco hacia adentro. O sea, aquí tiene que haber un rebaje. Voy a trabajar mejor el redondeado de acá. Ahí vamos a hacer un redondeado de 5. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer este rebaje. Yo aquí encendí el origen. Lo podríamos hacer perfectamente. Haciendo un cuerpo en revolución. Pero yo creo que lo vamos a hacer al final por un evento más práctico. Ahora, tengo la rueda. Voy a también colocar acá un filet de 5. Para que sea totalmente simétrica. Ok, ahí está la rueda. Ahora, la rueda va a tener acá un gran tarugo. ¿No es cierto? Y tenemos que ver qué tan ancho quiero que sea este vehículo. Para poder sacar la base que está acá. Entonces, rueda. Control C y B. Las vamos a copiar, perdón. A ver, nos quiere copiar. Entonces, copiar. Te vas arriba. Pegar. Entonces, ahí está la rueda. Si yo la coloco acá. Estaría a 185 milímetros. Y viendo esta proporción. La rueda está un poco hacia afuera. Yo creo que podría ser uno. Menos 190. Pensando que aquí está el tapabarro. La rueda siempre está afuera. Ok, vamos a dejarlo aquí. Menos 190. Activo el ensambio principal. Ahí tendría las dos ruedas. Ahora, esta rueda. Para efecto de la construcción. También la voy a dejar fija. Así no tengo errores. La puedo pasar a llevar, etc. Entonces, es preferible dejarlo así. Y ahora, un nuevo componente. Y vamos a dejar un eje. Obviamente la rueda. Me voy a ubicar en esta cara. Con esta superficie. Letra C. Al centro. 10. Extruir. Hacia el otro lado. Entonces, tiene que llegar hasta la otra cara que está acá. Acá voy a colocar. Voy a hacer un cambio. El efecto. Lo vamos a dejar en azul. En el espacio de trabajo. Porque se ven mejor los otros componentes. En blanco es demasiado transparente. Acá. Hacia el objeto. O sea, hacia esa cara. Ahí me estoy equivocando parece. Cancelemos. Stop. Ahí lo vamos a hacer de nuevo. Entonces, ya que estoy en eje. No habría problema. Y acá. Hacia el objeto. O sea, a esa cara. Perfecto. Extendiendo las caras. Ok. Entonces, ahora vuelvo al ensamble. Y ahí estaríamos. El eje. Y las ruedas. Ahora. Este eje está suelto. Control Z. Chif J. Chif J. Chif J. En formato rígido. Porque yo quiero que gire el eje. En torno. Seguramente a esta base. Entonces. Ahora tampoco sé el efecto. Porque recuerden que acá está fijo el espacio. Ok. Tenemos estas ruedas. Nosotros dijimos que la otra está en la 2.45. Entonces. Lo vamos a ubicar a una vista lateral. Tenemos eso. Voy a marcar el eje. La rueda. La rueda. Control C y B. Ahí sí. Entonces. Ahí estoy. Estoy a negativo. Lo podría colocar acá. Lo dejamos positivo. Entonces. Dijimos que eran 2.45. Algo así. Sí. Ok. Entonces ahí tengo ya. Ahí se están replicando las ruedas. Ahora el detalle está. Que si yo hago una modificación en la rueda. En la otra modificación. También pasa lo mismo. Así que hay que tener cuidado en eso. Tengo la rueda. Ahora. La base de este vehículo. Parece que fuese una gran base. No sé qué altura tiene. No tengo idea. Pero vamos a atrever en eso. Acá tengo. La base. Es bastante sencillo. Este vehículo parece que no tuviese otro componente. Ni golilla. Ni nada por el estilo. Lo vamos a hacer bien. En un concepto artesanal. Y vamos a grabar esto. Por primera vez. Entonces acá. Estoy en el folder. De Jeep. En mi locación de juguetes. Y vamos a hacer un site. Ahí ya se guardó. Acá va a aparecer actualizado. Y ahora podemos seguir trabajando. Entonces ahora. Nuevo componente. Lo vamos a llamar. Chasis. Más adecuado a lo que es el vehículo. Me voy a ubicar. En este caso. En esta cara. ¿No es cierto? O en la cara interior de la rueda. Ok. Entonces esto lo podría girar. Para facilitar el cuento. Ahí estoy mirando por fuera de la rueda. Ahora si yo. Marco un slice. Se ve lo eje. Que también me ayuda para poder trabajar. Entonces. ¿Cómo se trabaja acá? Yo voy acá. Uno podría. Obviamente. Crear un rectángulo. Rápidamente. Lo primero. Es sacar medidas. Entonces esta medida dice. 360. 360. Yo creo que aquí diríamos. Vamos a ver. Esto yo lo puedo desplazar. Un rectángulo. Algo así. Vamos a dejarlo aquí en. 370. Después uno tiene que empezar a rectificar. A ver. El cuerpo. Yo creo que está bien acá. Voy a marcar una distancia de aquí. Acá. Con la letra D. A ver si podemos hacerlo. Vamos a dejar unos 10. Ops. Ahí me equivoqué. Porque marqué uno. Entonces aquí. Doble clic. Ahí sí. Aquí tengo una mayor altura. Y acá. Voy a bajar. Yo creo que. Algo así. No quiero que la perforación. Aunque la lógica. Debería ser que esté centrado. Entonces. Vamos a hacer eso mejor. 15. ¿No es cierto? Y letra D. Nuevamente. Ahí yo marco. Esa cota. Ahí estaría centrado. Acá. Voy a acotar esto. Porque quiero que sea el número entero. No con decimal. Evitemos los decimales. Es más fácil. Es más fácil trabajar la madera con un número entero. Acá 65. Es más fácil para trabajar. Y acá. Acá es diferente la medida. Acá lo acercamos. Para que esto no cueste tanto. Ahí me está. Y acá 60. Sí. Ok. Perfecto. Entonces. Esa es mi base. Después obviamente la podríamos modificar. Extruir. Y acá la extrusión sería eso. Con eso. Y con eso. Y lo vamos a extruir a esta cara que está acá. A la cara opuesta. Entonces al objeto sería esa superficie. Obviamente extender las caras. Ok. Ahí tendría la base de nuestro vehículo. Aquí diría haber una tolerancia. No la voy a construir la tolerancia. La voy a dejar así. Después se puede colocar en el plano técnico. Que hay que lijar. Para trabajar una tolerancia más o menos de un 0,3 o 2 milímetros. Etcétera. Activo el Jeep. Este chasis. Este chasis es la pieza que va a estar fija en el espacio. Entonces acá fijo y acá voy a soltar. Ahí solté. Esto está suelto, 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 suelto. Y suelto. Entonces acá es un rebel. Ahora. Ahora empezamos a ensamblar Chip J. Ok. Chip J. La misma rueda. Con el mismo eje. Acá que estaba suelto. Hay que colocar acá nomás. Chip J. Ok. Está suelto y está suelto. Entonces ahora. Nosotros deberíamos. Ensamblar estas ruedas. En modo de revolución. Entonces los vamos a ensamble. Con la letra J. Y ocupamos Revolut. La parte central. Con que acá. Debería ser la parte central. Obviamente con la parte. Central de la perforación. Entonces. Acá de repente cuesta mucho. Marcar esa parte central. Entonces lo vamos a hacer así. En modo carretero. Y acá. Voy a ocupar una herramienta. Que es sección de análisis. Marco esto. Y me ubico ahí. Ok. Simplemente eso. ¿Por qué? Porque J. Captura posición. Marca central. Con marca central. De esa perforación. Ok. Y acá. Que está suelto. Esto se mueve. Porque el plano. De esta sección de análisis. Está bajo el plano. De vista superior. Lo corro acá. J. Captura posición. Obviamente al medio. Y acá al medio. Y acá tiene que ser Revolut. Entonces. Si yo quiero ver. Qué tipo de ensamble fue acá. Porque parece que coloqué. Fijo. Entonces me voy a Join. Y veo todos los que hay. Ahí está Revolut. Porque aparece una banderita ahí. Y eso me equivoqué. Eso debería haber sido Revolut. Entonces botón derecho. Editamos nuevamente el ensamble. Y acá colocamos Revolut. Entonces ahí aparecen las banderas. En la sección de análisis. La voy a apagar. Entonces volvemos el cuerpo. Acá esto está girando. No se ve muy bien. Porque no tiene ninguna muesca. Ni nada que lo pueda identificar. Pero está girando. Ahí se puede ver. Cómo. No es cierto. Avanza logrado. Vamos a guardar por una segunda vez. Muchas veces para que esto no se demore el guardado. Es mejor trabajar en offline. Aquí. Lo desactivan. Se guardan el caché del computador. O en la memoria. Y cuando esté terminado todo el juguete. En este caso. Lo vuelven a dejar online. Para que se guarde en el servidor de Autodesk. Ok. Ahí estoy offline. Por ejemplo. Ahí está en punto rojo. Pero yo puedo seguir trabajando. Ahora. Viene. Que viene. Viene el. Aquí está el motor. No es cierto. O el capó. Que. Yo creo que está desfasado. Desfasado. No. Aquí no está en el frente. Entonces acá. Vamos a hacer. Vamos de nuevo acá. Un nuevo componente. Y esta vez se va a llamar. Coloquemos el motor. Ok. Nos vamos a dibujar. Sobre esta cara. Obviamente el motor. Es redondeado. Aquí hay que ver la altura que tiene esto. Pensando que tenemos. La parte del visor acá. Entonces. Primero vamos a ver la altura. Aquí son. Vamos a colocar 75. Enter. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver como queda. En cuanto a proporción. Y ahora lo vamos a extruir. Lo vamos a extruir. Y creo que está demasiado grande. O demasiado alto. No sé. Vamos a ver. Porque hay que. Hay que redondear todavía ahí. Entonces dice 130. Ok. Vamos al ensamble principal. Está suelto. Letra J. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque. Acá y acá. Entonces. Acá. Está. Está rígido. Lo voy a correr. O desfasar. Menos 15. Para dar un aire aquí. Seguramente al parachoque. Y aquí hay una máscara. Entonces. La máscara debería estar acá. La voy a mojar ahí. Vamos a ver cómo está quedando. Tal vez un poco alto. Vamos a ocupar un press pool. Vamos a bajar. Ahí a los menos 15. Podría ser. Vamos a redondear. Las aristas. Acá. Unos 15 también. Ok. Tenemos eso. Tal vez. No sé. Vamos a ver cómo queda. Después uno puede arreglar las proporciones. Eso es un detalle. Acá hay una máscara. Y la máscara. No sé cómo es. Pero seguramente tiene unas perforaciones para el farol. Una raya de ventilación del motor. Etcétera. Y está el ras. Entonces. Acá. Nuevo componente. Máscara. Ahí está nuestra máscara. Sobre esta cara. Y ahora vamos a ocupar una herramienta que. Mucha gente no la ocupa o la desconoce. Que es proyectar geometría. Entonces crear. ¿Por qué proyectar? Porque uno tendría que estar copiando. ¿No es cierto? Dibujar una línea. El arco. Línea de arco. Etcétera. Entonces si ocupamos. Proyectar. Geometría. Project. Solamente. Marca el área. Ok. Y ahora una instrucción. Y ahí se marcó. Obviamente. Todo el perímetro de esa geometría. Menos 15. Y ahora. Vamos a las perforaciones. Me voy a ubicar. Justo en el centro. No es cierto. No es cierto. Del radio. Y acá. Vamos a hacer una. Perforación de unos. O tal vez. Podría. No sé. Tal vez. Quizás la perforación. Debería estar más acá. O más grande. A ver. Aquí. Hay que tener algunos criterios. Porque. A ver. Veamos si. Voy a marcar un punto. Y voy a marcar un punto. Debe marcar un punto. Letra L. Estoy geometrizando solamente. Es para ver proporciones. Tal vez. Podría estar un poco más abajo el farol. O tal vez el farol podría estar aparte. Pero si yo tuviera que producirlo. Es más fácil perforar. Acá podríamos ocupar. Una broca. De 18. Enter. Letra C. Lo mismo. Ok. Vamos a excluir esto. Para acá. Yo sé que tiene. Menos 15. Porque si yo. Extiendo. El corte. También corta la otra pieza. Entonces. Solamente acá. Ahora. Voy a trabajar solamente. En esa pieza. Voy a. Obviamente me voy a colocar acá. Eso está suelto. Control Z. Hacia atrás. Chip J. Rígido. Ok. La máscara. La voy a aislar. Vamos a trabajar solamente con ella. Para. Que el otro no te moleste. Y vamos a hacer una serie. De. De slot. Que serían como la. La ventilación frontal de chip. Entonces crear. Los vamos a slot. Parece que. No. No. No sé si está. La típica que se ocupa. Vamos a ver qué pasa. Ya. Ahí tiene 5,2. Es recomendable un 6. Tal vez demasiado ancho. Pero bueno. Un 6. Y. Ese slot. Lo vamos a copiar. X veces a la derecha. Y X veces a la izquierda. Entonces. Lo vamos acá. Al patrón rectangular. Acá selecciono el objeto. Hago un barrido. La dirección. En la dirección. Yo podría marcar. Cualquier geometría. Que esté horizontal. Ya que lo vamos a avanzar. Hacia la derecha. Entonces acá. Aparece una flecha de vector. Y vamos. Vamos colocando. Obviamente. La cantidad que nosotros deseamos. En este caso son 3. Podríamos colocar 4. Etcétera. Yo creo que. Ahí está bastante bien. Porque recuerden que también se va a copiar acá. Tenemos eso. Ahora. Una L. Vamos a hacer una L acá. En la horizontal. Esa L va a ser constructiva. Y vamos a hacer un mirror. Entonces selecciono el objeto. Y uno va a hacer un barrido. Ahí. Pase a llevar esa. Pero no importa. Niña central. Y acá. Siempre ocurre esto. En fusión. No lo marque inmediatamente. Si no. Hay que hacerla la segunda vez. Entonces de nuevo. Barrido. Mirror line. Y ahí. Lo está marcando. Ahora. Extruir. Y lo slot. Tiene que ser. Obviamente. En corte. Y acá. Igual. A menos 15. A pesar que no se ve el otro objeto. Igual influye. Si nosotros lo traspasamos. Entonces ahora. La máscara. Volvemos a actualizar. Ahora. El vehículo está bastante ancho. Con respecto a lo que es la imagen. Creo que está un poco ancho. Vamos a ver si podemos hacer un press pool aquí. A ver. Menos 15. Voy a. Ok. Ahí. Menos 15. Ahí se. Obviamente. Todo esto. Habría que achicarlo. Pero veamos que pasa. A ver. Si no volvemos al que estaba anteriormente. Ahí no. Ahí ya se desproporciona. Control Z. Después lo podemos achicar. Tal vez las ruedas están un poco chicas. Se podrían escalar. O colocar otra. Digamos. Un neumático de madera por fuera. Para que dé un efecto. Bien. Tenemos la rueda. Acá tenemos que hacer el tapabarro. Que es toda la parte lateral que iría por acá. Entonces. Nuevo componente. Ahí está el tapabarro. Me ubico en esta cara. Ahí tengo la rueda. La referencia. Una circunferencia. Y si te fijas bien. No te marca el centro de la circunferencia. Pero bueno. Lo vamos a dejar así. Entonces ahora yo necesito. Que esta circunferencia que dibujé. A modo de geometría. Sea concéntrica. Con relación. Con relación al centro. Entonces. Ahí está. Un error. No me gustó mucho. Vamos a crear un punto. A ver si. No me lo está marcando. Vamos a ver. Qué distancia esto. Eran. 80 de esto. Ahí está 80. Ok. Ya ok. Lo va a mojar así. No me voy a hacer problema. Sé que esto. Voy a bajar ahí. Tengo la línea constructiva. Voy a mojar esta paleta más acá. Y acá. Vamos a verlo por este lado. Llega hasta ahí. Ahí me equivoqué. Me saltó un paso. Nuevamente. L. Lo hacemos extendido. Solamente. L. Creo que tiene que ser. Antes que empiece. La vuelta. De la máscara. Y aquí solamente. Trazamos líneas. Extendiendo. Aquí seguramente. Debería copiar la curva. C. Ahí. Acá tapa. Todo el tapa. Todo la base. Entonces. Eso. L. 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 Para acá. Vamos a sacar. Un recorte. Con la letra T. Eso que está. Además. Para que no moleste. Eso de ahí. Ahí. Algo así. También es así. Letra C. Que tangente. Eso. Ahora. Claro. Aquí está más redondeado. Pero. Vamos a ver si. No sé si dejarlo. Lo podríamos redondear después. No sé si. Un fillet. Ok. No sé si. Aquí. Uno empieza ya. A ponerse creativo. Dejémoslo así. C. Vamos a ver aquí. Otra C. Ya. Ok. Aquí. Tendría que ver la distancia. Para saber. 10. Ok. 10. Y acá. Distancia. 10. Ok. Letra T. Hay que recortar. Esto. Eso. Eso. L. Ya que aquí. La línea cae. Eh. Perpendicular. T. Y acá vamos. Ocupar el mismo. Mismo. Fillet. Ahí. Que fueron. 25. Ok. Enter. Y acá la cosa remata. Eh. L. El. El. Acá. Y. Tendría que tener. Bueno. Parece que ahí. Lo está. Sobre. Dimensionando. Con líneas. Pero. Son los errores. Que uno comete. En estas cosas. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos otro extremo. Que está de más. Debería ser así. O algo así. Letra E. Vamos a ver. Acá. Ahora. El ancho. Yo lo voy a colocar de 20. Veamos la proporción. Yo quiero que salga esto. Tal vez un poco más. 25. Ok. Ahí estaría. Vamos al Jeep. Algo así. Tal vez está. Claro. Muy largo. Aquí. Claro. Porque me voy a quedar por acá. Sí. Está. Está demasiado largo. El. El vehículo. Pero lo podemos arreglar eso. Así que no habría problema. Ahora. El vehículo acá. Tenemos que fijarlo. Aquí hay otro detalle. Fíjate. Aquí está en el RAS. Y no lo estoy haciendo en el RAS. Yo no sé si podría ocupar una herramienta para subir esto. Y acá. Ahí. Ahí un error. Vamos a hacerlo nuevamente. A ver. Ok. Y acá. Eh. Press Pull. Ahí me está. No sé por qué lo. Bueno. Pero. Acá lo podríamos. De hecho lo podríamos redondear acá. Esta parte. Vamos a dejarlo ahí con 10. Bueno. Algo así. Ok. Acá igual. Eh. No debería estar tan afuera. Pero. Porque está el RAS. Aquí hay que colocar. Acá lo hice redondo. Se fijan. Pero lo activamos. Pero lo activamos. Cierto. Lo vamos al. Sketch. Y eso es súper sencillo. Porque. Acá tenemos que. Eliminar solamente. L. Ahí. Acá. 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 Entonces. T. Vamos sacando nuevamente. Ahí se suprimió una. Un sketch que tenía. L. Ahora sí. Veamos qué pasa. Ahí se actualizó perfecto. Entonces vamos al JIP. La ventaja que tiene Fusión. A diferencia de otros programas. Es bastante versátil. Al momento de hacer modificaciones. Ya. Ok. Ahora. Tenemos que. Obviamente. El tapabarro. Colocarlo al otro lado. Entonces. Aquí hay un detalle. Porque mucha gente. Podría colocar un plano medio. Y hacer un mirror. Pero no es lo correcto. Porque al momento de. Generar. Un plano técnico. El mirror se cuenta. Se contabiliza. Como una pieza aparte. Y es un error. Acá solamente. Control C y B. Entonces. Ahí. Y ahora tenemos que unir. Con la letra J. Buscamos una geometría de referencia. Por ejemplo. Acá. Y acá. Y ok. Entonces. Damos una vuelta. Vemos como está quedando. Si la rueda fue demasiado pequeña. Creo que es un error que cometí. Pero. Lo podríamos ensanchar con otro componente. Entonces. Es que. Hay que ver como lo hacemos. Tal vez acá. Este tapabarro. Debería estar más al. Al. Al borde. O pasando. En la máscara. Entonces. Press Pull. Siempre la acción directa. De ahí uno. Vamos a dejar ahí. Se fijan. Esa es la gracia de Press Pull. Letra Q. Es el atajo directo. Acá. Vamos a colocar. La pieza. Trasera. Que es esta. Enter. Y lo dibujamos. Ahí. Entonces. Un rectángulo. Acá. Letra E. Y lo vamos a dejar. De 15. Para tener este mismo ancho. Y sacarlo de un solo tablero. Si es que. Fuese el caso. Entonces. Ahí uno tiene que empezar a estandarizar. Parte y pieza. Letra J. O sea. Chip J. Perdón. Porque lo vamos a hacer. Un. Un last building join. Ahí está. Y acá. Hay otro. Otra cosa. Aquí tenemos que hacer. El. El asiento. Aunque el asiento. Me quedó bastante alejado. Porque si. Saco. Está por acá. El manubrio sería. Muy. Muy largo. Pero. Veamos con el. Con toda la parte. Que aparece el visor. Incluso acá. Fíjate. Deberías. Debería haber sido más. No sé. Tal vez una cosa así. O así. Entonces uno con esta herramienta. Empieza a. A manejar. A ver si. Que pasa. Si deja así. No me gusta mucho. Porque hay mucho espacio ahí perdido. Control Z. Dejémoslo así. Entonces uno empieza ya. A tomar sus propias decisiones. Decisiones de diseño. Igual acá. Tal vez. El press pull. Estaría acá. Ahí. Un chip. Un chip más largo. No más. Más corto. No sé. Algo así. Ok. Ahí lo moví ahí. Ok. El visor. Vamos a ver. El visor. El visor panel. Lo vamos a llamar. Visor. Y un panel. Y aquí tiene los instrumentos. El visor panel. Sobre esta cara. Y ahora recuerden. La herramienta. Sería letra P. De proyectar. Y proyectamos acá y acá. Ok. Pero recuerden que es más largo. Entonces. Que hacemos acá. La O. Y voy a estirar esto. Si una cosa. No. No me gustó. No. Está mal. Está mal. Está mal lo que estoy haciendo. Vamos a hacer más. No lo vamos a dar tanto. Tanto tiempo en esto. El visor. Algo por ahí. Ok. Ahí está el visor con el instrumento. Letra E. Vamos. Perdón. Vamos a destruir. Obviamente el visor. Letra E. Ahí. Y acá. Yo creo que son unos 10. Y tenemos que redondear. No me acuerdo cuando fue el redondeo de esto de acá. Entonces aquí dice que son 5. 15. Perdón. 15. Ahí está. 15. Entonces. 15. Para mantener. Obviamente si tenemos que pasarlo. No es cierto. Por una. Lijadura universal. O tal vez la pieza sale. No sé. De una moldurera. No sabemos todavía. Entonces tenemos eso. Ok. Tiene dos. Aberturas que imitan la ventana. Entonces. Bajo la cara acá. Y acá. Una L. Vamos a trazar. Línea. Una línea central. Esa línea. Tiene que ser de tipo constructiva. Y acá. Ubicamos algo así. Podría ser algo así. No sepa. Está igualmente redondeado. Pero lo vamos. Acotar esto. Entonces aquí y acá. Tenemos 6. Vamos a dejarlo en 5. De aquí a acá. A ver. Acá lo vamos a dejar a 2,5. Y aquí y acá. 5. No sé si. Este de acá. Está medio peligroso. Si lo dejo muy al borde. Dejémoslo por ahí. Solamente. No sé. No es muy. El rayo acá no es muy amplio. O sea. Acá hubo un error que cometí nuevamente. Va a quedar desproporcionado. No me gusta eso. Tal vez. Tal vez. A ver. Dejémoslo ahí. A ver. Vamos al. Al visor. Vamos a la parte de acá. Edito. La operación. Tengo 15. Coloquemos 5 solamente. Ok. Y ahora sí. Y nos vamos ahora. Al. 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 Al sketch de la ventana. Entonces ahora. Vamos a ver qué pasa. Algo así. Está mucho mejor. Pero igual. Aquí vamos a ver. Quiero mantener una proporción. De 5. Ok. Entonces ahora. Vamos a copiar este rectángulo. Al otro lado. Con la herramienta de mirror. Y acá. De nuevo va a pasar el error. Que yo lo marco. Mirror line. Funcionó en la primera. Extrusión. Ahí para allá. A todo lo que dé. Y acá. Vamos a redondear a 5. Entonces acá. Seguramente esta pieza. Es bastante compleja. Es bastante compleja. Porque los espacios son muy delgados. Y si es madera sólida. La beta. Que se yo. Algún nudo. Que pueda haber una rajadura interna. En la madera. Pueda afectar al diseño de la pieza. Entonces 5. Ahí mira. Ahí ya tuve otro error. Cancela. El error es que marqué. Seguramente. Un borde exterior. Ya ahí. Ok. Ahí son 5. Ok. Nuevamente un fillet. Y un 5. Tenemos eso. Ya. Ok. Ahora. Aquí hay una serie. Aquí. Aquí el manubrio está en diagonal. Y es un tema. Cómo hacemos la diagonal. Y también tenemos las perforaciones. Que son los paneles. Entonces. Vamos al. A ver. Yo creo que aquí hay dos perforaciones. Que si yo lo coloco acá. Tiene que estar a esta altura. Entonces. A ver. No vaya a ser que dibuje. Un zip al otro lado del manubrio. Al modo inglés. Pero. Algo así. No sé. De 10. Back ahí. Otro. Otra circunferencia. Al mismo nivel. Vamos a acercarlo ahí. Para que no nos confundamos. 10. Vamos a cortar esto. 18. Y acá. Hay otra circunferencia. Mucho menor. Tal vez coloquemos. 1. 8. Fijémoslo así. Ya. Acá. Extruir. Las circunferencias. Hacia el otro lado. Y esto tiene. 10. Tiene 10. O sea. Menos 10. Ok. Acá. Activamos eso. Perdón. Eso. Lo vamos al zip principal. Digamos eso. Ya. Eh. Acá. El. El visual panel está suelto. Control Z. Chip J. Panel. Capó. Ok. Nos falta un tapabarro acá. Grande. Falta un tapabarro bien grande aquí. Entonces. El parachoque. Perdón. El parachoque. Por esa cara. Y acá el parachoque. Bueno. Es una. Una barra. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Por 20 también. ¿No es cierto? obviamente esa barra no es cierto chip j y será la misma que ocupamos atrás pero acá tiene otra barra menor que está acá entonces nuevo componente barra barra para choque ahí es acá y acá se la podemos colocar aquí tiene el mismo alto de entonces acá y acá son 20 acá y acá son 100 ahora claro aquí hay un detalle porque tengo que centrarla entonces voy a poner una línea aquí de centro vamos a ver si funciona constrain parece que esto si me chida no estoy seguro como es de aquí y acá con respecto a esa línea ahí quedó bien entonces ahora excluir dejémoslo a 10 y acá lo vamos al drip de nuevo y el parachoque control c y b lo vamos a copiar acá letra j ahí estaría algo así insisto que la rueda me quedaron muy chica la voy a agrandar con algo con algún invento por ahí pero acá lo que me interesa vamos a hacer otro guardado igual en que estamos offline es hacer todo lo que es el el asiento y no sé cómo lo voy a hacer yo creo que vamos a hacer una no sé un nuevo componente asiento obviamente no me quedo igual que el modelo pero la idea está aquí uno empieza acá el asiento es un rectángulo a ver vamos a ocupar esa medida que igual me interesa ahí algo así extruir tenemos 30 ok aquí va el manubrio si puede ser no tiene redondeo lo voy a mojar acá chip j vamos a hacer donde va a estar nuestra espalda no es cierto el respaldo entonces nuevo componente respaldo ok el respaldo obviamente va en esa cara y acá voy a activar el slide para que me ayude este es el asiento y el respaldo obviamente va acá arriba entonces algo así no es cierto tenemos que ahora una marca siempre hay que trazar líneas de centro para trabajar con la con la simetría y acá tendría una especie de no es cierto que es una pirámide truncada o algo así porque acá no es cierto ok después voy a borrar esta línea esta línea la vamos a suprimir ya ok la vamos a suprimir voy a proyectar desde acá algo así no sé qué distancia tiene esto distancia 35 ya ok línea centro acá esa línea constructiva vamos a copiar esta línea diagonal al otro lado pero T para suprimir estas extensiones entonces ya línea mirror line sería esto ahí está quedando ya volvemos sketch línea acá entonces ahora en mirror copiamos esto con eso mirror line acá ok esta línea que está ahí la podemos suprimir excluir y esto lo hacemos de 10 ok acá obviamente unos filets de 5 yo creo no creo que sean menos que eso vamos a buscar 5 ok activo el chip aquí se ha guardado dos veces ya acá un obviamente el chip j eso ya se lo saben perdón chip j ok vamos a guardar por una tercera vez recuerden que se está guardando siempre en la caché del computador y acá tenemos que tapar todo esto porque aquí se ve la rueda no es cierto se ve bastante feo o sea nuevo componente llamado lateral el pick up es sobre esa cara interna oh no no me gustó eso esa cara interna entonces en rectángulo ahí algo así muy sencillo letra e e 10 ok activo el chip y ahí bueno un chip bastante al modo al mochile no esto no quedó para nada igual pero lidera enseñar enseñar obviamente cómo se construye a partir de una proporción y y también poder saber cómo se ensambla básicamente ocupado dos tipos de ensamble que es el alt building join que es una acción directa cuando yo dibujo a través de otra pieza que ya está creada join que es unir cuando una pieza está suelta en el espacio y la voy juntando y la otra pieza o lo otro es revolute que es obviamente la rueda pero la rueda vamos a hacer un tratamiento especial ahí control c y b acá ok entonces acá ¿qué pegamos? pegamos con la letra j ahí y buscamos la geometría gemela y aquí de repente cuesta encontrarla ahí pero bueno salió más fácil de lo que pensaba tiene eh tiene otro asiento es un chip largo bueno habría que hacerlo pero que es una paleta más que nada a ver entonces bueno hay que hacerlo entonces el asiento ya ok vamos a hacer un nuevo componente asiento llamemos el asiento el pickup más fácil de definir sobre la base rectángulo dos puntos y acá vamos a hacer una cota dejémoslo en 38 ok y acá una extrusión ahí vamos a extruir esto y la extrusión yo creo que esté al mismo nivel que acá entonces distancia al objeto a esa referencia ok algo así eh shift j porque hay que fijarlo puede ser aquí al y tenemos que hacer el asiento que el asiento es básicamente una paleta que está acá de 10 entonces y hagamos el asiento el respaldo del pickup entonces nuevo componente el respaldo del pickup y lo hacemos ahí hay que tener cuidado en confundirse porque hay tanta línea entonces yo sepa algo así que algo por aquí ya después podemos bajar la paleta porque igual está desproporcionado extruir 10 ok acá tenemos que bajar la paleta entonces esto es veamos mejor el chip entero vamos a hacer más corto press pull algo así y vamos a redondear ahí con 5 5 era creo eso está suelto recuerden eso control Z chip J ok ahí estaría tenemos el chip nos faltan dos cosas principales el manubrio que uno se pregunta cómo hago el manubrio en diagonal claro y va a estar bastante bajo pero mira la solución no es tan compleja primero fusión al igual que Inventor Solidwork Pro Engineer y muchos programas de corte paramétrico trabajan con planos de trabajo un plano de trabajo obviamente podría ser una cara como la que estoy marcando acá o yo podría fabricar una entonces vamos a fabricar una cara paralela a un costado de cualquier objeto que me permita tenerlo como referencia para hacer el manubrio entonces ocupamos el Office Plane entonces vamos a ocupar esta cara esta cara que yo lo estoy moviendo determina la posición del manubrio por ejemplo lo colocamos ahí fíjate lo que va a pasar esa cara o ese plano yo puedo dibujar sobre él entonces mira voy a hacer un nuevo componente y lo vamos a llamar eje volante perfecto porque tenemos que hacer el eje ahí entonces yo me voy a asir de ese plano que yo construí que está ahí hago un slide y ahí se ve obviamente el asiento el respaldo etc voy a hacer una línea que van a hacer esta línea tiene que estar en diagonal porque obviamente con un ángulo donde está el manubrio o sea que el manubrio va a llegar por acá entonces yo me voy a atrever a jugármela por aquí algo así ahí estamos tirando letra D tengo 50 es más fácil que sea 45 30 si yo coloco 45 queda más en diagonal pero igual sirve ahora al momento de mover esto esta línea que estoy haciendo acá fíjate yo la podría mover para cualquier lado y se mantienen los 45 porque el momento que yo genero un ángulo ese ángulo queda perpetuo hasta cierto punto y permite desplazar la otra geometría entonces vamos a dejarlo ahí ok entonces acá está el manubrio hago un stop sketch ese eje que ustedes ven acá va a ser el eje del volante entonces ahora vamos a trabajar con la herramienta de pipe y acá por defecto automáticamente te genera el eje porque pipe tu vería podría ser cuadrado podría ser triangular circular circular dejémoslo en 10 la sección 10 la distancia de 10 ok ahí estaría si yo voy al jeep esta pieza se introduce en ella entonces esta pieza yo tengo que colocarla obviamente sobre un un taladro pedestal inclinar la bancada a los 45 grados y después perforar el ángulo para hacer la perforación en ángulo acá a la parte del visor me voy a combinar y acá en combinar el target body significa a la pieza a la cual voy a hacer la perforación en este caso es esa pieza el tool body es la pieza o entre comillas herramienta que hace la perforación ahora en este instante si es join o unión trabaja igual que en el colegio unión sustracción e intercepción acá tenemos que cortar eso keep tool y ok entonces ahora mira si yo lo saco está la perforación se fijan muy fácil no sé si 10 hubiera sido la medida como demasiado ancho tal vez hubiera sido 5 y 5 también es demasiado fino o 8 también a ver control z vamos a rectificar pie un 8 incluso un 6 ahí sí ahí está el 6 acuérdense que se introduce sobre el visor ya combinar eso ya lo expliqué acá ok ahí estaría y ahora tengo que esto tiene que estar fijo al visor chip j de formato rígido ok ahí estaría ya acá el volante como el cuento seguramente va con adhesivo acá no hay mucho que pensar entonces uno componente volante ok el volante yo me voy a decir de la parte plana del cilindro y se ve como en diagonal ahora el dibujo fíjense ¿por qué? porque actúa sobre como como si fuese un plano una hoja entonces tengo que correr el auto para que ese círculo se vea de frente ahí se ve perfecto entonces C aquí uno empieza a ver más o menos yo creo que por ahí unos 38 vamos a correr ahora vamos con la letra E podrían ser menos 5 si tenemos que rondear esto sería muy fome un volante así acá y acá 2 ahí estaría nuestro volante ahora activo el jeep ahí está nuestro volante si yo quiero mover el volante un poco más abajo para que no esté a ras como aparece acá selecciono el volante letra M y acá aparece una triada de movimiento pero lo que está pasando se desplaza en XZ tal como parece el cubo lo cual no me sirve tiene que ser este movimiento trasladar no recuerdo como es el punto posición realmente no recuerdo como es porque yo me acuerdo que se marcaba un punto pero marcando set pivot ahí ahí ok claro aquí set pivot ok entonces ahora veamos no sé veamos qué pasa M no no lo está no ahí no lo sé cómo es bueno pero esto tiene que lo vamos a pegar lo vamos a pegar shift J ok bien tenemos casi todo pero vamos a hacer la rueda porque está muy muy feo me voy a atrever a jugar con una voy a combinar material con una banda elástica entonces nuevo componente en neumático vamos a hacerlo con una banda elástica solamente acá que se hace yo podría trabajar en esta cara pero necesito trabajar en esa cara que está ahí entonces claro no tengo una referencia para trabajar en esa cara debe haber tenido un plano a ver porque si yo dibujo ahí un círculo no tengo referencia bueno en fin vamos a hacerlo bien esto de acá si no me equivoco era un rayo de 5 o sea si yo hago esto y me coloco menos 5 estaría ok la distancia que hay acá son 25 ok entonces vamos al neumático y ahora si mira me ubico en esta cara C y ahí la banda de goma la banda grande ya coloquemos 95 esa banda yo la podría cortar un láser no es cierto perfectamente compro un pedazo de caucho y lo hago y aquí menos 25 ok ya voy a ver cómo está quedando esto ahí se ve que cambia un cuento incluso está incluso está hasta bonito perdón vamos a fijar el neumático tiene que estar fijo a todo lo que es la rueda en realidad esto diría se ha llamado llanta shift j ahí ok tengo eso pero quiero hacer una estría este neumático entonces vamos a activar vamos a dejar aquí de lado vamos a una estría sencillo L ya aquí yo yo paso no más no hay que ser tan fino tal vez 4,5 ya ok extruir eso es lo que vamos a extruir obviamente tiene que ser extruido hacia adentro a menos 25 ya ok esa operación la tenemos que copiar x veces en los 360 grados entonces SQL Pattern podría marcar la cara el eje es ese eje entonces acá podríamos colocar no sé más de grillo unos 20 ahí está ok vamos al lib entonces ahora si se mueve obviamente se mueve la rueda control z neumático tenemos que obviamente control c y b acá eran menos 245 ok si y veamos que no tope no, no tope está bien entonces chip j este mono ya fuera ahí y acá neumático 1 neumático 2 control c y b acá bien y tenemos que obviamente ensamblar j j j acá ahí estaría nuestro chip ustedes lo pueden juzgar acá se mueve nuestra rueda se mueve nuestra rueda eso tiene que estar ok para terminar obviamente esto tiene que ser pasado a sus componentes físicos esto todo creo que de aquí hasta acá apariencia vamos a ver si es cierto good vemos que hay ya pino radiata ahí todo es pino bastante feo y acá lo que está acá vamos a buscar caucho o algo por el estilo entonces a los cuatro neumáticos que están acá esos que están ahí plástico aquí hay harto ok ok aquí están los materiales físicos los reales podríamos calcular cuánto pesa esto voy a activar el online ahora ahí esperamos que se actualiza ok ahí está a las 5.48 cuando lo empezamos a hacer la segunda tercera guardado que hicimos ahí está nuestro vehículo y hacemos un save y eso sería todo gracias por su atención